¡Soy mexicano, esa es mi bandera! 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 de chapas hasta chihuahua guau, 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 ni piñuca guauas, montequil, aguantijuas y san lucas son IPOD 10, Mazahuli, más la puebluca dime si uno loco acá tiene lo que buscas ¡Ohhhh! ¡Sol Mexicana! ¡Esta es mi bandera! yo la levanto por donde quiera vuelve tan porrdón hasta Libertad ¡Uy! ¡Quítatequera! ¡Ugh! El mexicano está en mi bandera Me mando por donde quiera De verdad por lo falta que fuera El barrio perdido y alguien más fuera Gracias Juan Aracada ¡Nos queremos un fin a dos amados! ¡Nexi! 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 ¡Nexi!